Jajaja Úndalo, úndalo Úndalo Jajaja 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 Otra vez Vamos a atravesar el río Otra vez Jajaja 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 El salvó El salvó Lo salvó Albe El papá Otra vez, dice Otra vez Otra vez, dice Otra vez Otra vez Porfis, papi Otro poquito Eso Vamos a atravesar el río Úndalo, úndalo 1, 2, 3 Jajaja 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 En los hombros En los hombros En los hombros del papá Vea El papá E E M spar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!